Música Dios mío, líbrame del mal disfrazado de bien Y de la envidia disfrazada de amistad Líbrame de la traición disfrazada de la lealtad Amén Música Regalaste la muestra, viste cabrón Amén, Dios mío, perdón No sé que ya le maté El Panky se murió Pártela la demorada pa' el pie Ando con los diablos de la callosa Y la hierba pegajosa Cabrón, aquí nadie es chotera Tranquilo, pero como sal y rosa No conté de pelota La luz y te la pongo entre las cejotas Y agarapela porque tú vas a morirte pa' que me veas la cajota Regalaste la muerte Cabrón, no estamos pa' los tiempos de corta Yo soy hijo de Dios, pero en esta tierra de demonios me cuido a mi corta Yo no me descuido Metiendo en los kilos pa' estar en un frío Dime cómo confío Si amigo se cree igual que el enemigo y con amigos como tú Pa' que tiene el enemigo Cabrón, yo soy un hijo de puta Ya va a estar en mis dientes Siempre con cien delincuentes Manín, que lo que no me acoró Mis círculos cerrados Nací solo y muero solo Ya va a estar en mis dientes Siempre con cien delincuentes Manín, que lo que no me acoró Mis círculos cerrados Nací solo y muero solo Lamborghini, Fuller de los palos Las libretas en avión como Rallo El drip extranjero Milano Yo mojo la droga como un mexicano Este pollo Black, Versace Como Ñango, la globa en el Banshee Y andemos los R, los pongo a sonar Como la guitarra mariachi Diamante en mi diente, Johnny Den Fuller Nassau brillando, el Datsun King Dizzy no me, pussy you gon' bleed Si no te pillo son 20 bands Manequén, eso es pa' los shooters Entramos a tu canto con carros de Uber La Gleese y yo chimes en la Freddy Krueger Escucho en el club, mejor que ese mule We're really smoking on the app Y ahora en todo reseré pa' Estepa Cuidado si mis dientes no se empepan En tu casco un kilo de manteca Esto es Gleese again Pero también me engancho a la Fanny y la Scars En mis dientes los BB y el Diamond Si te veo desde el Lambo rompemos el cristal Diamante en mis dientes Siempre con cien delincuentes Los BB y los PADES sacaos del lodo Yo ando con la prenda con mi Diablo y hasta solo Marguén Diamante en mis dientes Siempre con cien delincuentes Marguén que los que no me das coro Mis círculos cerrados Nací solo y muero solo Y amante en mis dientes Siempre con cien delincuentes Marguén que los que no me das coro Mis círculos cerrados Nací solo y muero solo Hace tiempo que me voy a amistar Pernas de 30 se ven las camisas Entro pa' la disco y nunca me revisan Si van a casa el bro El llamo y me avisa a quien me hace más rápido Aunque no está prisa Mandaron primero y rompe el parabrisa Yo le respondí pa' dentro de la Nissan Y los destrella mando el dominó pisa Después bajo la cara se dice triza Mi cuarenta pulete con las extensiones Ya tú me conoces Yo no es más pa' irme exhibir El público le engancho el de doce Yo te veo en cuatro Es que muelo la merga Que después te lo meto en Dory Me vengo en tu culo y te baila Mami la mente de rifle en la mano Puedes pa' que se te dolen tus hermanos Dinero pa' guerra La pan no me afano No sirve los que se duermen Lo mataron Sirve los que se adelantan Y te llaman Mientras te matamos Tus kioscos los pegan Tu promeditación Y si yo me llevo Diriando como Pablo Y orejuela No entras pero El cabrón que yo no he nacido Calamelo en mí No el nacional No está descrita Mis palabras valen más que mil millones Yo camino con mi rifle Y con mi cojones Y amaste en mi diente Siempre con cien delincuentes Manín, quiero que no me acoró Mis círculos cerrados Nací solo y muero solo Y amaste en mi diente Siempre con cien delincuentes Manín, quiero que no me acoró Mis círculos cerrados Nací solo y muero solo Más círculos cerrados Regalaste a la muerte Viste, cabrón Las matemáticas siempre van a ser 9x3 Nosotros vamos a seguir prendiendo las calles boas acá afuera, brrr. Regalaste la muerte de los músicos nada más. Regalaste la muerte son cuatro hijos de puta montados en un carro prendiéndote los dracos encima. Ibas en vez y borrándote la cara. Ese regalaste la muerte. Damos la vida. Gracias por ver el video.